El encuentro Harley-Davidson se celebra aquí en Punta del Este desde hace más de 10 años. Esta vez llegaron más participantes que nunca. Son aproximadamente 600 de diversas nacionalidades. Típico, ¿no? O sea, el grueso viene a ser Brasil y Argentina. Pero tenemos gente de España, de Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Chile, México. O sea, la gran cantidad, como siempre pasa en estas latitudes, es Brasil y Argentina. Estas son todas motos Harley-Davidson, son americanas. Y la que sale menos vale 16 mil dólares. Pero, ¿cuál es el tema? Que nadie la deja como cuando la saca del dealer. Todos la van a querer transformar a su manera. Entonces, todos van a invertir una plata más después en accesorios. Esto aquí es una familia. Cuando se compra una moto, no se compra solo una motocicleta. Cuando se compra una Harley, se compra una familia. Y esto está provado aquí. Porque siempre nos encontramos y con una alegría, con una felicidad de tamaño. Pasan un año, a veces no vemos. Nos vemos aquí, muy alegres, con un objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!